Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Garralda y tengo más de 30 años metido en los medios de comunicación. Y tengo algunas recomendaciones para generar un mensaje con contenido visual que genere un impacto importante y una penetración en el espectador a que nos estamos viviendo. Te voy a pasar algunos tips que te pueden funcionar. ¿Cómo te ven, te tratan? No hay más que decir. ¿Uno se ve como quiere verse? No hay más que decir. Contundencia en la imagen, la claridad en el mensaje. Y un secreto muy importante, hay que pensar en el auditorio al que nos dirigimos. Si quieres innovar y presentar una nueva opción, saca de tu corazón y de tu mente lo que quieres dar a conocer y habrá quienes te digan, me gusta o me disgusta. Pero en una campaña como la que te estamos invitando a generar ahora, necesitamos pensar en un auditorio. ¿A quién lo voy a dirigir? ¿Cómo piensan ellos? No es que te guste a ti, es que le guste a quien lo va a recibir. Piensa que el secreto te puede regalar detalles importantes en este certamen. Hasta la próxima.